saludo qué tal cómo están amigos espero que se encuentren bien que sean pasando excelente día les traigo información de lo último que ha estado sucediendo vamos a hablar de los últimos detalles de este tercer estímulo económico amigos presta atención a este vídeo porque les traigo mucha información bien detallada vamos a hablar de la impugnación lo que dijo nancy pelosi también lo que está pasando con el kobe 19 vamos a hablar de esta vacuna también de johnson johnson y lo que ha dicho choc chumar que fue fuertemente criticado porque supuestamente ellos no iban a poder lidiar al mismo tiempo con la impugnación y también con el paquete de estímulo económico vamos a hablar sobre eso gracias nuevamente a todos ustedes que se han suscrito en los últimos días y que apoyan al canal le agradezco mucho amigos este es el momento si no se ha suscrito suscríbase y denle like al vídeo también para que youtube lo pueda recomendar vamos a empezar amigos hablando del estímulo económico el presidente joe bayern dijo el martes el día de ayer en la noche que él apoya la propuesta de los demócratas de la cámara baja que dejar el ingreso de elegibilidad a 75 mil dólares para solteros y 150 mil dólares para casado él está apoyando esos números y eso es muy bueno ustedes saben que los líderes demócratas algunos de ellos estaban tratando de que solamente fueran elegidos aquellos que ganan hasta 50 mil dólares como solteros y 100 mil dólares como pareja ya esos números no están pues los nuevos números son 75 mil dólares para solteros y hasta 150 mil dólares para casados bayern señaló su apoyo a esas cifras para calificar en una reunión que tuvo en la oficina oval ayer con los presidentes de grandes corporaciones él tuvo esta reunión para animar a estos líderes a que apoyen su propuesta de 1.9 trillones de dólares de alivio económico y para discutir futuras medidas económicas tales como un paquete para la infraestructura y el aumento al sueldo mínimo bayern dijo estoy ansioso de escuchar lo que estos líderes tienen que decir y lo que piensan sobre cómo estamos manejando este asunto y si podemos encontrar un terreno en común dijo bayern entre los líderes que estaban en la reunión yo bayern invitó a jemmy diamond presidente de jp morgan los bancos chase ahí estaba el presidente también tom dono y el ceo de la cámara de comercio de los eeuu estaba ahí doc mcmillan ceo de walmart también estaba la empresaria sonia signo ceo de gap inc bayern estaba acompañado por la vicepresidente kamala harris y la secretaria del tesoro janin jelen pues él está apoyando amigos estas cifras ok eso es muy bueno ya ustedes saben que los demócratas dijeron que no iban a cambiar eso quien podría estar calificando para esto ya esos números han sido modificado y ahí se van a quedar 75 mil dólares aquellos que ganan que son solteros y hasta 150 mil dólares para casados y eso es muy bueno vamos a hablar ahora de lo que dijo nancy pelosi en una carta enviada a los demócratas de la cámara baja nancy pelosi dijo que los comités de la cámara baja están trabajando en la redacción del plan de rescate americano el tercer estímulo económico con la meta de que sea firmado por bayern antes que se venza el beneficio federal de desempleo pues ella está afirmando aquí nuevamente lo que había dicho choc sumar que ellos están trabajando sin parar y están tratando de terminar con la redacción de este tercer estímulo económico cuanto antes que la meta de ellos es que esto esté aprobado y según esta carta que escribió nancy pelosi ella está diciendo que quieren tener esto ya firmado por el presidente bayern antes que se venza el beneficio federal de desempleo de 300 dólares que está dando horas semanales que es parte del segundo estímulo económico eso se vence se expira el 15 de marzo ellos quieren tener ya 100% aprobado ok este tercer estímulo económico antes de esa fecha el senado determinó ayer martes que el expresidente donatron puede ser enjuiciado por las alegaciones de ofensa de incitación a la insurrección como ciudadano privado ayer el senado votó 56 a 44 a favor que el juicio continúe hoy al mediodía va a continuar ese juicio seis republicanos amigos y muchos de ustedes cuando hablamos de algunos republicanos o algunos demócratas muchos de ustedes me han pedido que les de los nombres de estos republicanos o de estos demócratas pues seis republicanos votaron junto con los demócratas a favor de continuar con el juicio y estos son los seis republicanos que votaron a favor estos son de ben sassy de nebraska bill cassidy de luisiana lisa moroski de alaska mit romney de yuta pat tommy de pennsylvania y susan collins de maine estos son los senadores republicanos que están a favor de empujar al expresidente según algunas fuentes el expresidente donatron estaba viendo el juicio desde su residencia en palm beach mar a lago y no estaba muy contento con sus abogados y las defensas que presentaron el abogado de trump david son uno de ellos dijo que el equipo legal del expresidente va a estar bien preparado para hoy hoy al mediodía continuará se continuará con el juicio de impugnación y con respecto a esto amigos deme su opinión que usted cree de estos números que han sido modificados estuvimos hablando ayer en un en un live con respecto a eso y ahora le traemos más detalles de lo que ha estado sucediendo deme su opinión con respecto a eso ya eso es muy bueno amigos porque si solamente ellos si ellos hubieran dejado y hubieran finalizado ya esta parte de la redacción ok para que solamente aquellos que ganarán que ganen 50 mil dólares puedan calificar y 100 mil dólares para parejas muchas personas de la clase media hubieran quedado afuera yo creo que eso es muy bueno que lo hayan hecho porque muchas personas han sido impactado y que ganan más de 50 mil dólares y necesitan ayuda inmediatamente amigos míos el líder mayoritario del senado choc sumar dijo lo siguiente que los senadores demócratas se están moviendo hacia adelante con pasar la legislación de alivio para el coronavirus mientras se reúnen para el segundo juicio de impugnación del expresidente donald trump esto fue una de las cosas que dijo choc sumar lo que dijeron que no podemos hacer ambas cosas están equivocados podemos y lo estamos haciendo dijo choc sumar en una conferencia de prensa el día de ayer porque ustedes saben que él estaba recibiendo muchas críticas de que porque ahora quieren llevar la impugnación si están tratando de finalizar el tercer estímulo económico pues él ha respondido ya le ha dicho que para aquellos que estuvieron criticando y aquellos que estuvieron diciendo que no iban a poder trabajar en las dos cosas al mismo tiempo en la impugnación y tercer estímulo económico dice él para aquellos que dijeron eso estaban equivocados podemos y lo estamos haciendo dijo choc sumar y ellos se van a mover hacia adelante choc sumar quien estaba acompañado por diez líderes del comité declaró que el senado podrá lidiar con el juicio de impugnación mientras y más simultáneamente avanzan en el plan de rescate para sacar al país de la crisis en otras palabras refiriéndose a él al tercer estímulo económico incluyendo la prioridad de la distribución de la vacuna ayudar a pequeños negocios atender a la economía y reabrir las escuelas fueron declaraciones del líder mayoritario del senado que ahora es choc sumar amigos míos qué está pasando con el kobe 19 el cio de johnson and johnson alex kroski dijo que las personas se podrán poner la vacuna del kobe 19 anualmente por los próximos siete años kroski dijo que todo depende de la mutación del virus cada vez que el virus se muta es como ver otra variante que tendría un impacto en la habilidad de los anticuerpos de defenderlos y otra respuesta a la vacuna creo que las personas sienten que esto será algo así como ponerse la vacuna del flu por los próximos años dijo él la compañía johnson and johnson aplicó para la autorización del uso de emergencia de la vacuna del fda el jueves pasado su vacuna es 66 por ciento efectiva contra el coronavirus dos tercios de americanos que participaron en una encuesta referente a la distribución de las vacunas para el kobe 19 han dicho que no están satisfechos con la distribución de la vacuna la encuesta también reportó un alto porcentaje de participantes dispuestos a ponerse la vacuna 71 por ciento de las personas dijeron que están abiertas para ponerse la vacuna esto es un aumento desde diciembre que sólo un 65 por ciento de los participantes estaban dispuestos a ponerse la vacuna esta cantidad aumentó entre los demócratas y republicanos que estaban dispuestos a vacunarse 91 por ciento de los demócratas y 51 por ciento de los republicanos lo harían muy buena esta información les quiero agradecer a todos ustedes amigos que han tomado de su tiempo para ver este vídeo yo espero que usted pase excelente día vamos a traerle más información de lo que esté aconteciendo en las próximas horas vamos a hablar sobre la impugnación los otros detalles también del tercer estímulo económico se está esperando que hable también nancy pelosi van a estar dando más información de las otras partes que están redactando de este tercer estímulo económico y según estos detalles vayan saliendo se los vamos a traer a ustedes es un placer para mí traerles esta información si usted ha encontrado valor en este vídeo suscribas al canal seguimos creciendo y le doy gracias por eso por todo el apoyo y por todo el cariño nos vemos en el próximo vídeo amigos espero que usted pase excelente día como se merece hasta luego gracias gracias